Muchas gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy desde la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica con el especialista Manuel Soto Quiroz, quien es el jefe del servicio de neumología del hospital Dr. Carlos Sainz Herrera y con el cual estamos tratando el tema del asma. Doctor, yo quería iniciar este bloque hablando un poquito del tratamiento que usualmente usan los niños y los adultos y las famosas bombitas, la que es de tapita azul y la que es de tapita café y el enredo que muchas veces les surge a las familias, a la hora de utilizarlo porque a veces abandonan una y no utilizan la otra. Tal vez si nos amplía al respecto. Sí, bueno, en el manejo del asma hay dos aspectos que son importantes. Uno es el manejo farmacológico, o sea, con medicinas, con medicamentos, algo que hay que tomarse o que hay que inhalar. Pero más importante que es la educación y evitar los factores de riesgo. Dentro del tratamiento farmacológico hay tres grupos de medicamentos básicamente. Los medicamentos de rescate, los que vamos a utilizar cuando el paciente, el niño, el adolescente, el adulto está con tos, con apretación de pecho, con dificultad para respirar. Esos son medicamentos, por ejemplo, como el salbutamol, que se utilizan cuando está afectado. Esos son los medicamentos que menos se deberían utilizar y que cuando se utilizan muy frecuentemente, eso quiere decir que el niño no está controlado. El otro grupo de medicamentos son los medicamentos de control o preventivos, que son, por ejemplo, la beclometasona que utilizamos en el Seguro Social, que son medicamentos para evitar la inflamación. Entonces, son los medicamentos que debemos utilizar a diario, a largo plazo, en un plan bien dirigido, escrito, si es posible, para que la persona entienda que es un medicamento que usted debe utilizar todos los días. Y el otro grupo de medicamentos nuevos son los nuevos medicamentos que se utilizan para el asma más severa, para el asma más grave, que eso es lo que uno quisiera utilizar, por supuesto que menos. La gente le tiene a veces mucho miedo al uso de las bombitas. En eso hay que tener un poco de cuidado, porque ustedes saben que en el Seguro Social, por ejemplo, las licitaciones se hacen a diferentes compañías. Entonces, puede ser que la beclometasona sea de tapita roja este mes y puede ser que el mes entrante sea de tapita verde. Entonces, deben aprenderse el nombre. Entonces, la beclometasona, que es un tratamiento inhalado, eso no le va a causar ningún problema a ningún paciente. Ni se le van a caer las orejas, ni se va a quedar enano, como llama la gente. Y es que la beclometasona, imagínense que el asma, si no se controla, ese paciente va a tener una disminución en la velocidad de crecimiento y nunca va a llegar a alcanzar a los niños que nunca tuvieron asma en cuanto a estatura. Los niños que utilizan esteroides inhalados, como la beclometasona, puede que disminuyan un centímetro en el primer año, pero después, cuando el asma desaparece porque no se cura, alcanzan el tamaño de los niños que no tuvieron asma y no van a tener problemas. Así que, no hay que tenerle miedo a las bombitas y saber que el salbutamol es un medicamento que no se debe utilizar todos los días, porque si se utiliza todos los días, quiere decir que no está controlado y que tiene que buscar un tratamiento de control. Correcto. Bueno, además de eso, pues, ¿qué opinión le merece la actividad física, el ejercicio a la hora de que estos niños puedan desarrollarse en ambientes escolares o en el colegio? Mire, lo importante es saber que su niño o usted, adolescente o usted, adulto, que tiene asma, es una persona sana y que tiene que hacer vida normal. Y la idea del tratamiento es que tenga vida normal. Y vida normal significa realizar ejercicio. El ejercicio es extremadamente importante. La gente le dice a uno, doctor, ¿y la natación es el mejor ejercicio para el asmático? Sí, claro, pero es el mejor ejercicio cuando se practica la natación. No en los niños pequeñitos que lo que hacen es meterlos y sacarlos de una piscina. Eso no tiene ningún sentido. O sea, el realizar natación es muy importante. Así que el niño asmático puede hacer cualquier tipo de ejercicio y la idea es que tenga una vida normal. Doctor, en términos generales, a nivel de recomendación, tanto en niños como en adultos, ya sea para prevenir el asma como cuando ya se está con la crisis de asma. Sí, bueno, como les decía, la persona con asma, tanto el niño, el adolescente como el adulto, es una persona sana. Es un niño, un adolescente, un adulto sano que tiene que realizar sus actividades normalmente. Eso sí, hay que evitar los factores de riesgo. Entonces, la madre no debe estar en contacto con fumadores, evitar que estar en procesos infecciosos cuando hay gente que está con una infección y está embarazada, por ejemplo. Evitar estar ingiriendo en el embarazo alimentos que tengan muchos colorantes, por ejemplo. Muy importante que el recién nacido tenga las vacunas completas. La leche materna, importantísima, porque eso también previene las infecciones respiratorias en los niños. Evitar el estar utilizando medicamentos o abusar del uso de medicamentos como acetaminofén, por ejemplo. Muy importante es no fumar en la casa, evitar olores fuertes, que no haya animales, gatos, perros en su casa. Evitar los peluches, porque acumulan mucho polvo, mucho alergeno. Tratar de cambiar la ropa de cama por lo menos dos veces por semana. Si es posible, lavarla con agua bien caliente, incluso con una secadora o si no, a planchar esa ropa de cama, evitar todo lo que son los alimentos con colorantes artificiales. Son medidas generales que nosotros podemos hacer y con eso, aparte del paciente asmático, que debe utilizar el tratamiento preventivo, son las medidas más importantes de control de ese paciente asmático. Y, por supuesto, realizar ejercicio. Doctor, ¿y ante una crisis, en qué momento deben los papás pensar en llevar al niño a un servicio de emergencias? Yo diría que lo más importante es que la persona que vea a su hijo, que sea el que valora al adolescente, el que trata a un adulto, siempre debe darle una serie de medidas, si es posible, escritas, de qué hacer en el momento en que cambia la forma normal o diaria de comportarse el paciente. Entonces, uno podría decir que utilizar el tratamiento preventivo es lo más importante, pero si es necesario y que ya empieza con algunos síntomas, pues puede utilizar un bronco dilatador, digamos, como el salbutamol, en una dosis adecuada de acuerdo a lo que el médico y a cada uno de los pacientes le indica. Y, por supuesto, que los factores de riesgo que son los más importantes, ¿verdad? Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Queremos agradecerle por el espacio y toda la información que ha querido compartir con todos los televidentes. Sabemos que el tema da para poder seguir conversando, pero ya el tiempo nos ha ganado y esperamos tenerlo en una próxima ocasión por acá con nosotros, compartiendo con todos ustedes allá en sus hogares. Sí, bueno, con mucho gusto. Yo espero que le haya servido al público y que entienda un poquito sobre el asma en los niños, adolescentes y en los adultos. Y el mensaje final es que es una persona normal, que si se trata en forma adecuada, va a tener calidad de vida, que es lo más importante. Muchas gracias, doctor. Y a todas y todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta media hora. Agradecemos su atención y también les recordamos la invitación de llamarnos para hacernos sugerencias y también nos cuenten desde dónde nos ven. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.